Salud en crisis COVID-19 en PBO Pilar Masetti, quienes acudieron a un acto protocolar de lo que será el inicio del Hospital Bicentenario, al cual nosotros fuimos invitados como colegio profesional, acudimos con miembros representativos de nuestra orden. Prácticamente fuimos sacados, fuimos votados desde las instalaciones del hospital, nos votaron hasta cerca de tres cuadras, nos lanzaron bombas lacrimógenas. Lamentablemente no merecemos este tipo de trato los médicos de primera línea. Se llamó insistentemente a congresistas, a nuestro decano nacional, que quien con sus buenos oficios nos apoyó y llamó al premier para que él nos reciba. Sí, efectivamente nos llamó a cerca de las dos de la tarde a las instalaciones del gobierno regional con quienes mantuvimos un diálogo en primer lugar antes de iniciar este diálogo. manifestaron las disculpas de caso a nuestra orden médica. Llegamos a algunos acuerdos importantes y uno de los acuerdos fue el tema de la articulación de salud MinSA y trabajar en forma articulada. Ver el tema también del funcionamiento ya al 100% de lo que es el hospital de contención, debido a que ya nuestros hospitales tanto de salud y MinSA han colapsado. Ver el tema de la brecha de recursos humanos, el pago adecuado a nuestros médicos que están trabajando en primera línea y que hasta la actualidad no se les ha pagado a algunos y algunos todavía reciben sueldos irrisorios en nuestra región. ¿Esa es una realidad para este canal o una realidad para Ayacucho? Nosotros hemos inventado, es una actriz la señora que sale, no. En Tarapoto, en donde todo está perfecto, ya está todo controlado, la curva baja y todo el mundo pasa, amor y quieren a la Molinelli y aplauden al ministro Ceballos y por supuesto adoran a Martín Vizcarra. Esa es la opinión generalizada, esa es la opinión de la desinformación, esa es la hazaña de los medios de comunicación. ¿Por qué no ven ustedes esto y se dan una idea de lo que pasa en Tarapoto con la gente que puede ingresar a un hospital del MinSA donde no hay oxígeno? Un poco, gente. Yo tengo un abuelito que está internado en el hospital MinSA acá. Lo traje el día de ayer, evacuado de emergencia de Cúñumbuque hasta acá. Le compré un balón de oxígeno de 10. Le traje de Cúñumbuque hasta acá el día de ayer. Y ese balón de 10 recién lo cambié el día de hoy en la mañana a las 9.40. Entonces, me pidieron otro balón. Yo fui, me endeudé, saqué mi plata de donde esté para poder, me vuelvo a darle oxígeno, porque es urgencia para él. Entonces, cambié el balón. Entré a las 9.40, cambié ese balón. Me dieron mi balón. El primer balón me lo dieron. Me fui a recargar, a buscarme la para recargar. Ahora me piden... De mi primer balón a mi segundo balón había diferencias de 16 horas. A las 9.40 de la mañana traigo mi segundo balón. A las 10 de la noche me piden otro balón. Son 10 horas. O sea, no puede haber congruencia mi primer balón con mi segundo balón. O sea, el primer balón duró 16 horas. El segundo balón duró 10 horas. O sea, no hay congruencia en que una persona gaste tanto un balón de oxígeno, de 10. No hay congruencia. Ya, está bien, no importa. Conseguí un balón. Traje el balón de 10. Traje el balón. Y lo que quiero es mi balón. Pido mi balón aquí a la gente, al hospital. Le pido mi balón. Y lo que me dicen aquí en el hospital es que mi balón no hay. No hay mi balón. Porque simplemente mi abuelito estaba conectado con un balón de 6 del hospital. O sea, simplemente mi balón de 10 no lo usó. ¿A quién lo habrán dado? No se sabe. No puedo decir más nada. Porque mi balón no está. Bueno, ese no era un actor. Eso es lo que pasa realmente en el Perú. Si imaginarán ustedes qué pasa con cualquier ser humano, que puede ser el papá o la mamá de un periodista mermelero, dicho sea de paso, ¿no es cierto? Que ingrese en Tarapoto a un centro médico. Miren lo que está pasando en el hospital aquí en Lima, de emergencias de grado. Cómo inician a trabajar su horario normal, rezando. Miren. 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 Es la desesperación de la gente, porque saben que están sin equipo de protección especial, que están entrando a un campo minado, en donde en cualquier momento ellos pueden pegar el coronavirus, van a su casa y le hacen daño a su familia. Esos son los riesgos inmensos de trabajar en el sector salud el día de hoy. Por supuesto eso no lo ven los otros canales de televisión. En Guacho, la fiscalía constata la falta de personal médico en el hospital regional. Constatación policial. Miren. Dentro de la información que manejamos, dentro de la inauguración de esta área de aislamiento temporal y de toda la información que nosotros manejamos como comando provincial, muy aparte de ser integrantes, hemos venido hoy día como autoridades, ¿no? Como comisario de la jurisdicción de Guacho y municipalidades, fiscal provincial de prevención del delito, a inspeccionar, como se dice, el lugar donde están atendiendo a los pacientes y ve la realidad. Hemos inspeccionado el hospital de aislamiento temporal, el segundo piso de hospitalización, el área de emergencia, donde están acá las carpas, la zona de la morgue y la zona donde está el tanque de oxígeno. Hemos hecho una inspección completa. Lo que podemos ver es que hay poca cantidad de médicos. Solamente para ponerles un ejemplo, esa zona donde está el aislamiento temporal deberían haber venido 35 médicos. Han llegado 6 médicos, 7 médicos. Uno ha renunciado y uno ya no ha venido. Están llegando 5. Hay 85 pacientes donde debería haber 100. O sea, deberían estar con 30, 32 médicos actualmente. Y igual sentido en el tema de enfermeros, igual sentido en el tema de personal técnico. ¿Qué explicación da el director del hospital y de la IRS? Ha habido el contrato, ha habido la convocatoria, pero la gente no se está presentando. Quizás puede rir.